Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a continuar con las clases de glía. Entonces, si no recuerdan las pasadas de astrocitos y glía en general, les sugiero que la revisen antes de esta. Hoy vamos a revisar específicamente una de mis células favoritas, las células de la microglía. Estas son células del sistema inmune que están específicamente en el cerebro, entonces se encargan de tener funciones como protegerlo, pero también repararlo. Espero que les quede claro y entiendan todo. Cualquier duda no olviden ponerlos en los comentarios. Las células de la microglía son parientes cercanos, de hecho, primos hermanos, de otras células del sistema inmunológico innato, por ejemplo, los macrófagos y las células dendríticas. En esta clase no voy a mencionar todas sus características porque tendremos una clase especial de macrófagos, solo mencionaré qué los hace diferentes y qué los hace especiales. Estas células de la microglía son los residentes del sistema nervioso central. Aquí las tenemos cuando están en reposo, se encuentran con unas protuberancias, son como arañitas, muy pequeñitas, y van recorriendo por todos lados el sistema nervioso central y en algunas ocasiones el sistema nervioso periférico, y van sensando de manera oportuna cómo están los diferentes neurotermisores y qué tanto trabaja nuestra sinapsis. Por ejemplo, si aquí tenemos la unión de dos neuronas, estas células de la microglía pueden sensar qué tanto están librando GABA, noradrenalina, opioides, entre otras sustancias, y decir, mira, esta sinapsis es sana, está funcionando muy bien, no hay que hacerle nada, y pasan al siguiente lado. Así se ha calculado que más o menos una célula microglial o en general las células microgliales recorren todo el cerebro monitorizándolo cada seis horas. Son muy, muy activas, son muy, muy energéticas. Además de los neurotransmisores, son capaces de sensar también unas sustancias llamadas gliotransmisores, que revisamos ya en la clase de glía y en la clase de astrocitos. Estos liotransmisores, principalmente la ATP y la adenosina, son marcadores muy importantes de la función o de qué tan bien están funcionando los astrocitos. En el caso de las células de la microglía, sirven como estímulos quimiotácticos. Es decir, las células de la microglía van a ir de lugares en los que hay poquitas concentraciones a lugares en los que hay una gran concentración. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un daño importante, vamos a poner el daño de otro color para que se vea. Si tenemos aquí un daño importante, nos estamos infartando, por ejemplo, todo este tejido va a empezar a liberar una gran cantidad de adenosina, de ATP, de AMP y cerca del tejido dañado va a haber una alta concentración. Mientras nos vamos alejando, la concentración de adenosina va bajando y va bajando y va bajando hasta que aquí hay poquita. Cuando las células de la microglía descensan esta poquita adenosina, dicen, ¡ah! Interesante. Entonces, empiezan a irse hacia donde hay más adenosina hasta reunirse en el sitio de lesión que habíamos mencionado. Aquí tenemos entonces tejido cerebral. En la parte central se hace una lesión, que es la que vemos ahí. Entonces, las células de la microglía mandan proyecciones para contener el sitio de lesión. Esto lo hacen en respuesta a los diferentes factores que se liberan en la lesión, como adenosina, ATP, citocinas, etcétera. Y van a trabajar junto con los astrocitos para limitar el daño y que no se propague a otras áreas del cerebro. Además de sus funciones para limitar el daño, vamos a ver qué hace la microglía con sinapsis fisiológicas y normales. ¿Qué es lo que sucede cuando la microglía censa que una sinapsis está trabajando mucho o está trabajando poquito? Y esta va a ser de las funciones básicas y esenciales que tienen las células de la microglía. Por ejemplo, esta neurona le está disparando glutamato a esta otra neurona, cualquiera que sea su función. Cuando la microglía censa que esta transmisión glutamatérgica no es demasiada, es muy poquita, entonces no sabemos todavía el mecanismo exacto, pero se sabe que esta neurona va a quedar marcada con las proteínas del complemento. Esas mismas proteínas que detectan y matan bacterias en la periferia van a marcar sinapsis que no están funcionando y van a hacer que las células de la microglía se las coman. De manera que esa sinapsis queda completamente destruida. A este sistema o a este proceso le llamamos poda sináptica o poda neuronal. Básicamente como un jardinero, las células de la microglía van podando nuestras neuronas y nuestras sinapsis. De hecho, cuando nosotros nacemos, tenemos una gran cantidad de neuronas que se conectan con cualquier otra neurona que encuentran. Ya lo veremos en otra clase. Sin embargo, muchas de estas conexiones no son funcionales, no nos sirven para nada. En este momento, en el desarrollo de nuestro cerebro, más o menos a los 4, 5, 6 años, empiezan a marcarse con estas proteínas del complemento, todas estas sinapsis obsoletas y la microglía llega, las fagocita y destruye esta sinapsis. Esto fue demostrado de una manera muy padre y muy bonita en un experimento del Dr. Schaefer. Perdón, no recuerdo si el Dr. Schaefer es doctora o doctora, pero bueno, en este laboratorio en el 2012 lo que hicieron es que trabajaron sobre el sistema visual. Como ustedes recordarán, cuando nosotros nacemos, el sistema visual no está maduro todavía. O sea, los bebés no ven bien, ven muy, muy borroso y su cerebro no interpreta de manera adecuada los estímulos visuales. Entonces, tiene que madurar esta vía visual. Se sabe que si nosotros le tapamos uno de los ojitos al bebé o por alguna razón se lo tenemos que quitar o por alguna razón no le funciona, esa parte del cerebro que veía ese ojo que procesaba todos esos estímulos del ojo, deja de funcionar y desaparece. Y no sabíamos por qué. Básicamente lo que hicieron en el grupo de Schaefer es que tenían los dos ojos y mediante técnicas muy avanzadas, en ratones evidentemente, marcaban el ojo izquierdo de rojo y todo el tracto nervioso se marcaba de rojo y el ojo derecho de azul. Entonces, todo el tracto se marcaba de azul y seguían estas proyecciones hacia el cerebro. Entonces, aquí tenemos el cerebro que ve el lado izquierdo, aquí tenemos el que ve el lado derecho y vemos que algunas fibras conectan hacia el otro lado y estas cositas verdes son células de la microglía. Entonces, ahí encontraron en qué parte del cerebro se procesa la visión y después lo que hicieron es que uno de los ojos se le administraba un medicamento que bloqueaba el ojo, hacía que ya no transmitiera señales. En este caso, el rojo ya no transmitía bien y al azul no se le hacía nada. Entonces, en este modelo, el ojo izquierdo no transmitía imágenes y el derecho sí. Y lo que encontraron es que, de manera sorpresiva, estas células de la microglía, de repente se empezaban a comer todas las sinapsis que estaban conectadas al ojo izquierdo rojo. Entonces, al ser más débil esta sinapsis en comparación del otro ojo, la microglía destruía todas sus sinapsis. Por otro lado, cuando nosotros teníamos el mismo experimento, pero ahora en vez de administrarle algo que bloqueaba el ojo izquierdo, le administramos algo que activaba más el ojo izquierdo, ahora las sinapsis que eran fagocitadas, las que eran comidas por las células de la microglía, eran las del ojo derecho, o sea, izquierdas. Si le hacemos un acercamiento, vemos que en el primer experimento, la microglía se comió todas las sinapsis del ojo rojo, mientras que en el segundo experimento, todas del ojo azul, o sea, del derecho que había quedado menos activo. Y esto es importante porque esto nos dice que si nosotros tenemos un sentido o un sistema neuronal o lo que sea y no lo estamos activando de una manera adecuada, las células de la microglía lo podan y ya no tenemos ese sistema. Anatómicamente queda cercenado el sistema y ya no podemos regenerarlo. Esto es muy importante, por ejemplo, para los niños que se van desarrollando. Si el niño no ve bien con un ojo, podemos perder ese ojo. A pesar de que el ojo quede bien y que le hagamos lo que nosotros queramos, si no se desarrolla a tiempo, podemos hacer que el cerebro no se desarrolle y entonces el niño no perciba nada con ese ojo. Lo mismo pasa para los oídos. Si tenemos a una persona que es sorda y que no nos damos cuenta que es sorda de manera oportuna, el sistema que lleva los impulsos del oído al cerebro ya no aparece en el cerebro y esa persona es sorda el resto de su vida. Este proceso de podado sináptico es especialmente importante para ciertas patologías. Por ejemplo, se ha visto que en el autismo y en la esquizofrenia uno de los principales mecanismos implicados en las alteraciones del cerebro son justamente estos, la microglía fagocitando demasiada sinapsis y generando cerebros que son altamente disfuncionales. Se ha implicado también, por ejemplo, en el Alzheimer, en algunas otras neurodegenerativas y también incluso en la depresión, esta atrofia cortical que se genera. Ahora, aparte de estas funciones muy específicas del cerebro que es la poda sináptica, la microglía, como quedamos, es una célula del sistema inmune innato. De manera que su función es detectar cuando algo ajeno a nuestro cuerpo nos daña y son estos patrones moleculares asociados a patógenos que ya mencionamos en la clase de inflamación y los patrones moleculares asociados a daño. Cuando tenemos una bacteria o algún virus o algo muy malo que esté en nuestro cerebro, lo vamos a detectar igual que las células del sistema inmune, vamos a generar o a montar una respuesta inmunológica para defendernos y vamos también a fagocitar y destruir estas bacterias hasta que el cerebro esté seguro. De la misma manera, cuando nosotros tenemos señales de daño de las neuronas, o sea, una neurona que muere y por ejemplo libera sus proteínas de choque térmico o libera su ADN al medio extracelular o alguna otra cosa, también vamos a generar una respuesta, va a ser diferente a si nosotros tenemos una bacteria, ahorita vamos a ver cómo, pero también va a generar respuestas adaptativas para frenar ese daño que está sufriendo nuestro cerebro. De manera especialmente importante, las células de la microglía van a responder a estímulos inflamatorios, como todas las células del sistema inmune, responden a quimiocinas, a citocinas, a prostaglandinas, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque al ser las células que de manera más fácil o de manera más afín responden a estímulos inflamatorios, entonces es lógico pensar y asumir que estas células de la microglía son la principal conexión entre el sistema inmune periférico y el sistema nervioso. Entonces, todo el campo de la neuroinmunología va a estar basado de una manera o de otra en las células de la microglía y en la actividad que tienen sobre otras células como astrocitos y neuronas. Ahora, al ser su función la de atrapar patógenos, vamos a ver un pequeño video en el cual nos muestran a una célula de la microglía en acción. Aquí vemos un cultivo de células microgliales a las cuales fueron expuestas a unas perlas de poliestireno. Como podemos ver, estas empiezan a lanzar protuberancias para tratar de atraparlas y comérselas pensando que son agentes patógenos. Lo mismo va a pasar con bacterias y virus en el cerebro. Una vez que las células de la microglía han detectado que hay daño en el cerebro, pasan de tener esta conformación tradicional que es así como con bracitos, como patitas de araña y se convierten en bolitas. Y estas bolitas son muy reactivas y tienen una respuesta muy fuerte. Ahora, igual que todas las demás células del sistema inmune, dependiendo de con qué las activemos, van a tener respuestas diferentes. Entonces, igual no me voy a meter tanto en esto, pero si nosotros la activamos, por ejemplo, con factor necrosis tumoral, lipopolisacárido, que no muestro aquí, lipocalina, algunas interlucionas como la 2 y la 6 y el interferón gamma, van a decir o van a adquirir un fenotipo que es ampliamente proinflamatorio. Y al ser proinflamatorio, vamos a ver que también en general es neurotóxico. Este fenotipo M1, que es el primer fenotipo de la microglia, va a estar dado por la activación de estos factores que activan ciertos genes, principalmente los genes STAT y RF. Una vez que nosotros tenemos activados estos genes, este fenotipo M1 se va a encargar de destruir todo lo que encuentre. Todo lo que encuentre, sea bacterias, sea células ya muertas, sea células incluso vivas, va a generar una gran cantidad de radicales libres de oxígeno, especies reactivas, etcétera, etcétera. Y va a secretar muchas más citocinas proinflamatorias y reclutar más células del sistema inmune. Básicamente, el fenotipo M1 es como ir a la guerra. Es una guerra completa, sin cuartel, vamos a lanzarles de todo y normalmente se activa cuando el daño es importante y es intenso. Por otro lado, ya que el daño empieza a disminuir, ya que la guerra va amainando, ya no encontramos tantas bacterias, entonces las células de la microglía empiezan a cambiar de su fenotipo M1 al fenotipo M2. Esto del fenotipo M2 es más conciliador, este tiene actividad de otras moléculas de STATS, STAT3, STAT6, etcétera, pero también van a tener otros marcadores y van a estar generados por la activación de otras sustancias que ya vimos también en la clase inflamación, se secretan cuando ya es el proceso de recuperación. Por ejemplo, el factor transformante beta, la interlucina 10, la interlucina 4, etcétera, etcétera. Y el fenotipo M2 va a ser neuroprotector, o sea, va a llegar con las neuronas y va a aumentar la resistencia que tienen al daño y al mismo tiempo va a destruir o más bien va a fagocitar a todas las cosas muertas y de desecho que ya no sobran y que ya no tienen por qué estar ahí y va a liberar sustancias para favorecer la recuperación, la neurogénesis y la recuperación de los axones de las neuronas que hayamos perdido. Ahora, ¿cuál es el fenotipo correcto? Evidentemente, no hay un fenotipo correcto. Es lo mismo con el sistema inmune. No hay, o sea, la inflamación no es mala ni buena. Es necesaria en algunas patologías y en otras se convierte en algo dañino. Lo mismo va a pasar en el cerebro. El tener el fenotipo proinflamatorio es bueno en algunas circunstancias y el antiinflamatorio es bueno en otras circunstancias, pero mucha investigación se está haciendo para tratar de controlar estas células microgleales y que nosotros podamos artificialmente mandarlas a un lado o a otro. Ahora, aquí tenemos un esquema. Esta sería una célula que está sufriendo daño y entonces empieza a liberar estos patrones moleculares asociados al daño o también podríamos tener aquí, por ejemplo, hipopolisacáridos asociados a las bacterias y a otros patógenos. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, nuestra célula microgleal que estaba descansando y no estaba haciendo nada es activada por algo. Por ejemplo, aquí por adenosina o ATP a través de los receptores purinérgicos del High Mobility Group Box 1 que este es un marcador similar a las proteínas de choque térmico que activa los receptores de tipo TOL y el Rage. Podemos tener también receptores a algunas citocinas con el factor de necrosis tumoral. Podemos descansar también estos alfas y nucleinas y amiloides beta que son típicos del Alzheimer o incluso el VIH puede entrar en las células microgleales. El punto es cualquiera que sea la activación si es suficientemente importante, va a causar que esta célula microgleal que estaba en situación de vigilancia pase a ser una que está activada de manera clásica o sea con un fenotipo proinflamatorio. Esta sería una célula tipo M1. Lo importante es que estas células M1 ya quedamos van a liberar citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta y factor necrosis tumoral y entonces van a cambiar la actividad de los astrocitos generando astrogliosis reactiva que la vimos en la clase pasada de astrocitos y estas mismas citocinas van a cambiar la función de nuestras neuronas. De la misma manera estas olitas van a empezar a generar radicales libres y especies reactivas de oxígeno que van a dañar o pueden dañar a nuestras neuronas y de la misma manera vamos a activar los astrocitos para que también las produzcan. De manera aguda ya lo vimos otra vez en la clase de astrocitos los astrocitos pueden controlar estas reacciones pro-oxidantes o llenas de radicales libres a través del glutatión que producen. Si no se acuerdan les sugiero que vean el video de astrocitos. Sin embargo de manera crónica se ha implicado de manera muy muy importante a las células de la microglia activadas de manera M1 en trastornos de neurodegeneración. Por ejemplo en Alzheimer por ejemplo en otras patologías como Parkinson el hecho de tener una microglia que está activa de manera constante va degenerando las neuronas y va haciendo progresar estas enfermedades. De manera que constituye una diana terapéutica interesante para estos padecimientos. De nuevo esto solamente repasando ya que tenemos el fenotipo M1 que es generado por la activación de estas sustancias tenemos un fenotipo proinflamatorio que genera estrés oxidativo y que llama a otras células inmunes para proteger y en general atacar lo que esté atacando el sistema nervioso y cuando tenemos estas van a ser neurodegenerativas. De nuevo esto es bueno en algunas cosas mientras sea agudo, rápido y conciso pero de manera crónica es malo porque puede inhibir la remodelación de los axones y la reparación neuronal puede inhibir la neurogénesis la angiogénesis la gliogénesis oligodendrogénesis y todo lo de génesis o sea reparar este sistema nervioso. En ese momento queremos sólo destruir lo que nos está atacando no reparar nada. Mientras que cuando ya pasó un poco de tiempo y empezamos a tener ya más bien el proceso controlado ahora sí es hora de las células microgliales tipo M2 por estos mediadores que van a quitar las células muertas todos los desechos y todo lo que haya quedado después de la batalla y van a empezar a liberar factores antiinflamatorios que inhiben todo lo proinflamatorio y al mismo tiempo factores tróficos cerebrales o sea factores de crecimiento que van a estimular ahora sí la oligodendrogénesis gliogénesis remielinización remodelamiento de los axones reparación neuronal neurogénesis etcétera etcétera y los artículos de las repito no me acuerdo si Schaefer es doctor o doctora creo que es doctora y Stevens es doctor pero bueno discúlpenme con ello si alguna vez ven esto y todos los demás también están bastante buenos bien pues esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden suscribirse ver las otras clases de glía y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información y como siempre